La radio se vise de gala, con ustedes se presentan JD, Fancuni, Carlos Zúñiga, DJ Chaval, nosotros somos los hijos de Moraza. Chau, 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 somos los hijos de Moraza. Chau, chau. Ya, ya, ya. Solo eran esas veces. Es que me dejé. San Pedro, sur, Honduras, el mundo. Nosotros somos los hijos de Moraza y comenzamos de esta manera en 3, 2, 1, y... Dale, dale, seguí, seguí. Ae, aurora, que linda está la mañana que viene la aurora. Ae, aurora, que linda está la mañana que viene la aurora. Por dos, por dos, ae, aurora. ¿Cómo va? ¿Cómo va? La mañana que viene la aurora. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Sí, 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 que este amor es tan profundo. Que te oye mi consentida y que lo sepa en todo el mundo. Sí, 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 que este amor es tan profundo. Que te oye mi consentida y que lo sepa en todo el mundo. Dale, Colombia, dale. La consentida, la niñita de mis ojos. La que me endulga la vida, la que calma mi celos. Dice. La que me pone más linda cuando... De lunes a domingo voy desesperado. Con el corazón prendido allí en el calendario. Buscando y buscando como el mercenario. Tú dime dónde estás, que yo no te he encontrado. La amanecilla yo voy al contrario. Me viste de la vida, son poseados tragos. Me viste de la vida, son poseados tragos. Debe, 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 debe. Y hay que ser torero. Poner el lado en el ruedo. No importa lo que se vengan, pa' que sepa que te quiero como un buen torero. Y dice, oye, ma... Dime, pa... Que es súper rico. Coge por el lado, caí, pa' los tiburones. Dime, ma... Dime, ma... Coge por el lado, dice que te baila el tiburón. Así que a mí dale el tiburón. Mamá, que tú quieres que me lleve el tiburón. Así que a mí dale el tiburón. Mamá, que tú quieres que me lleve el tiburón. Toma, toma... Dale, dale, toma, toma... Dale, dale, toma... Ahora que tú quieres que me lleve el tiburón. Toma, toma... Dale, dale, toma, toma... Cada que tú quieres que me lleve el tiburón. Un tiburón con trajes de salinas. Toda la sirena fina. Memo no se pa' la orina. Ese quiero la carina. Que me pasa en la carina de... Oye, oye, sigue, sigue, sigue... Si a mí dale el salido mal, esto se mate una perra. Debe de la cosqueta que le traigo con la aleta. Debe de esa copa. Que te barro y te coqueta. Esto es un tiburón. Esto no es beta. ¡Ey! ¡Oye, ma! ¡Ay! ¡Dime pa' qué! ¡Cogen pa' los lazos, caí pa' los tiburones! ¡Qué lombo! ¡Qué bien! ¿Y es que no nos hemos tirado de aquellas que estábamos cantando antes? ¿Y es que no nos metimos de aquellos? Ah, bueno, yo sí. ¿Cómo es que comenzaba la que tiré ahorita? Es que ya me olvidó. ¡Ay, qué cansado esto ya! ¡Se cansó más bien! ¡Se cansó más bien! ¡Maldito cigarros! ¡Qué locura! Vamos a ver quién sobrevive en este campo de batalla. Si te crees que mal atalla, pues te vas a morir. ¡Morir, morir! ¡Morir, morir! ¡Me demuestro! ¡Celebrar, mentirro! ¡Cubac, cuac! ¡Ey! 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 ¡Y hoy vamos a ver, vamos a ver! ¡Quién tiene el poder! ¡El que trate de disparar! ¡Venga, yo lo buscaré! Bueno. Mira, el invitado de hoy es de la ceiba. ¿El de la ceiba? Hay una rola de allá, un raspe que dice... A ver, ¿cómo dice? Dos más dos son cuatro mamitas y te voy a poner. Dos más dos son cuatro mamitas Si te voy a poner Y la otra de las cebas ¿Cómo se llama que es la movie? La movie es buena rola, la movie Titanic No, hay una canción que dice Y su marido se le queda en la movie Movie, movie, movie Es que no me la sé, loco Y la otra que decía Es que me vieron llorar Yo no sé que te hice mal Que yo no encuentro ni el ritmo Ni el calor para bailar La nota de carne y hueso Hazme el amor Hazme el amor Suavemente Suavemente Por eso te digo Hazme el amor, maldita Hazme el amor, canalla Suavemente Demonía Suavemente Demoníaca Eres mal amigo, JK Oh, la de Cabeto, perro ¿Cuál es, cuál es? Dice Cabeto canta Eres mal amigo, JK El condón Debajo de su cama El stick Debajo de la almohada Yo tampoco Cual ha sido el mayor éxito Que ustedes creen Que ha salido De la música urbana De la ceiba Niña Bella Niña Bella Me estás tentando Niña Bella Con tu belleza Me estás inspirando Quiero explicar De hacerte saber Que me estás tentando Niña Bella Con tu belleza Me estás inspirando Espérate, espérate Andrea Raquel Para Memo Thank you Bueno, gracias Bienvenidos Hay un feedback Hay un feedback Pero es que creo que es aquel mic No, es cuando yo le hago Ah, sí Ah, que no trajo los que eran No, sí, a huevo Bueno, bienvenidos al bonito show de hoy Estamos muy emocionados Están pelados Porque la cámara es chaval Muy buena Mira los tipos Los más basuras que han dado Uy Bueno, para que no se pierdan los valores Aquí en el show Tiene chaval Mira, eso Eso atrae la pobreza Esos jugadores en Europa Digo yo Siempre andan con unos Molas de oro Así Unos audífonos En esos libros De cómo es ese rico en 7 días Ahí dice eso Se escucha, se escucha Su flow Lo que le tiene que bajar No, no, no Es que si escucha Vamos a ver, vamos a ver Ahí está Y todo por Sí, eso Se escucha Y todo por darle los nuevos Al Luis Palma Al Luis Palma Hay que darle los nuevos Ahí, ahí, ahí Que ahí le vale maceta Porque está chambreando con otro allá Ahí va Qué locura Bueno, bienvenidos al bonito show Gracias a todo el mundo Por estar conectado con nosotros En su casita En el trabajo En la oficina Donde su amante Donde su ex Donde sea que esté viendo el bonito show Buena hora para estar con el amante Sí, sí, sí Bienvenido Buenos días para usted Que ya esté viendo el show Amanecido Amanecido Hay gente que amanece Vendo el show Pero bueno, bienvenidos Hoy tenemos un super programa Tenemos un gran invitado Que viene de la Ceiba Pero se acaba de bajar De un avión allá Que venía Porque nosotros así mandamos atrás Los invitados Normal, homie Normal Así que homie Dele Ya puedo darle la introducción Es que si no Esto no arrancaba Acredítela Hoy miércoles 24 Mi nombre es José Altamirano Se encuentra a mi lado derecho El siempre coqueto Estrenando camisa Desde 1988 Dice Especialmente Especialmente Carolina Maldonado Envió 500 estrellitas ¿Tendrá el cinetario? Le gusta Le gusta el chat Mire Ahí andan poniendo cosas En el grupo La gente está asumiendo Asumiendo cosas Pero es que fíjate que yo Hice un comentario Que tal vez por eso fue Pero yo A mí me Yo he visto cosas ahí Como likes malignos Ah Usted ha divisado Yo he divisado Algunos comentarios ahí Pero ha visto me gusta Ahorita me encanta No, comentarios No jodas Ah En una foto que Díjale así No jodas Es como Como Jesús Como Jesús dormido para atrás Que le mira el palma Sí Ajá Que le mira el bicho Si escucha ahí No le para de volar Yo le tomé esa foto Con esa palmera Sí Entonces en esa foto Creo que hay un comentario Es maligno Pero bueno Ese es otro tema Sí El tema es que hoy Verdad Tenemos otro tema Que se llama Sin miedo al éxito Sí El invitado Liz Palma Bienvenido sea usted A la edición de hoy miércoles Estamos en last week of May Welcome everybody All people all night Welcome Muy bien Y saludo a mi lado izquierdo Con suéter Oh damn José Carlos Bacón Ya se lo dejo Ya te orinamos Bienvenido Y el DJ de DJ Die Chaval Nah ya hicimos relajes La música de carne y hueso Buenas noches ¿Cuál fue el primer país Que visitó? El primer país Que yo llegué Fue a la República Independiente De Costa Rica Qué locura Tenía yo allá como por 21 o 22 años Y me acuerdo que me fui con un look extravagante Me fui con las trencitas pegadas al cráneo Porque andaba al afro en unos días ¿Andaba al afro usted en unos días? Entonces yo me dejé las trencitas ¿Y setió allá? ¿Setió? Llegué a bailar No, no, no ¿No setió? Es que no En unos días no hablaba inglés Y la gringa que quería conmigo No me entendía Ah ¿Por qué le hubiera dicho? Yo le dije así Eh Shot sex No me entendía Es que ahí si no ¿Pero fue Costa Rica? Sí fue Costa Rica ¿Y usted? Yo El primer país El que usted visitó Fue si no me equivoco Es que como pasé por Nicaragua Hasta llegar a Panamá Entonces Nicaragua pues No pero el que visitó fue Costa Rica Fue Panamá Sí al lugar donde iba fue Ajá ¿Su primer destino? Sí, sí, sí Panamá Bueno ¿Y usted? ¿Y usted? El locuro mi normal Barbados ¿A Barbados? No ¿Dónde fue? Ah no fue a Estados Unidos Ah cuando estaba pequeño Estaba chiqui Y después se me venció la visa Y después fui Y me dijeron no usted no va Ah la negaron Y me negaron la visa Y usted no se la nega a nadie Y yo vi que hay buena gente Usted fue Sería un buen cónsul Y nadie se la niega What the negation Me and you Not the negation Nobody Nobody A ver espere Es que yo creo Yo le creo a la gente Cuando me dice que estamos mudos No usted es bien tonto No no le confíe en la gente Usted Bueno luego de esto Prevá Vamos ya al bonito segmento De la M De la M Informando La M De morazán De morazán De morazán De morazán Adelante Compañeros Estamos trabadillos Ahí Fíjese que No estamos ahí Si pero estamos como trabados Ah bueno entonces Pues prosigamos Pues ni modo Ustedes han visto Que sigue este relajo De Piqué Es que estamos en espectáculos Espectáculos adelante De Piqué y Shakira Sigue a controversia Si Yo los he visto Que siguen dando ahí De que hablar Y Pero nosotros en ese momento Dijimos que no nos cuadraba Que Shakira Pues eh No pero nosotros si Nos interrumpimos un poquito Estaba en ese feeling De tirar Por música Entonces Ahora lo está haciendo Anuel Que piensan ustedes de eso Porque a mi no me cuadra Que esté con Sabanas de De ¿Cómo se llama? De Karol G Es que ya terminaron Homie Si ya terminaron Ya estuvo La otra chava Está con Con el buen Fercho Primo mío Y ajá Y ustedes como actuarían Siendo novio de Karol G Vaya en esa situación Póngale que es que es Anuel Que les está tirando papadas No estamos al aire loco Nos callamos el pico o que Estamos guayas Bueno pero ahí está la gente Pues igual Sigamos Ajá ajá ¿Qué haría usted? No Si que Anuel no les ha hecho nada No pero es que le pasa indicando Porque tu novia Pero es que él quiere llamar Su atención Entonces si le paran bolas Va a ser peor Usted cuando uno mira Hablando un loco Es que para que haya una pelea A mí necesitan dos Y usted no tiene que dejar uno Entonces usted dice Que Fercho hace bien Al dejarlo Claro Es mi ignoración Es la mejor medicina Te voy a una cosa Ya después de tres De tres posts Ya parece loco Ya es tontero Ya parece loco Yo no le perdí a bolas Usted Pero le mandaría un whatsapp Loco Donde te vea Te parto la cara Le diría usted Yo le diría Entonces él me diría Baja pa'ca Me va a decir él Mira Baja pa'ca Ahora si yo miraría Un mensaje de Anuel En los whatsapp De Karol G Ahí le digo Papi mira Yo soy de las atelites Téreme cuidado Voy a llegar con la gente Cabaña Así que Próxima tontera Que te vea haciendo Te mando los pelones Dos ratitas a la batería Te mando los pelones En ese momento Cuando Karol G Y Shakira Estaban sacando canciones Yo dije Que a mí no me cuadraba Que parece como he dolido Y lo mismo me parece Lo que está haciendo Bueno Pero ahí A ver en qué va a terminar De las pasadas A ver Bueno sigamos Adelante no tengo noticias Para hoy No tiene Bueno vamos a deporte De un solo Es que tenía una de deporte A ver a ver Dicen las malas lenguas Dicen los rumores Que hay una noticia Que no me digan Que no Que no me quieran Que no me digan Que no Que no me quieran Que si tú no me quieres Es que no es esa Porque eran los rumores Entonces No lo alcanza Son rumores Son rumores Pero ya me sorró el plan Es que te pensó mal Es que si dice Que no me digan El venado No va así No va así la rola ¿Cómo va pues? El venado El venado Y que no me digan Eso iba a decir yo Y este se metió Pero mala conexión No Y no me digan El venado Eso iba a decir yo Ya se mató el rebane Chaval Ya olvídalo Yo tengo un amigo árabe Yo tengo un amigo árabe Que huele a Yo me estoy buscando Como un árabe Árabe No puse Quédeme con tu un chambre Que Messi Ya como que estampó La firma Con este equipo Que llama Hilal Oh Ya lo vieron allá Moviendo el muri Ya le vamos a preguntar Al amigo Palma iba con él Sí son amigos Sí lo tengo en Whatsapp Él lo marcó al otro Ey pero Y esa fuente Fidedigna ¿De dónde sale? Fuente Arial ¿De qué? ¿En serio? Sí No HCH Sí Sí HCH Deportes Sí Mundial de fútbol U20 En Argentina ¿U qué? U20 Wow Ok ok Y la selección hondureña De fútbol Está preparada Para darse palos chicles Con la otra selección Sí que la selección U20 Ya perdió el primer partido Contra Gambia Ya nos dieron palos chicles En el primer encuentro Dos a uno Que hoy en el encuentro Y le anularon un gol A nuestra querida selección De Honduras Que estaba adelantado Por un pelito Por un pelito Adelantado Ya lo dijo Toretto Es que uno no puede Winning is winning Ay que tiene que ver Con que estaba No importa si es un pelito Estar adelantado Estar adelantado Pero homie Era milésima Solo la charrita Tenía adelantada Es como que usted preñe Una cipota Ay amor Pero fue un charrita Está preñada No no Pero si le sale Una enana Entonces está medio Pujo menos Pujo menos Y medio dilató Sí medio Bueno aunque La charrita Se le adelantó Y ya le cantaron adelantado Es que eso fue Como que el chor El chor Ajá El chor Es que andaba el chor muy flojo Ajá Entonces por eso fue que Y porque estaban Que los hondureños Somos campeones Bueno Bueno para que vean Entonces mañana jueves Se juega el segundo partido De esta fase de grupo ¿A qué hora es el partido? Es a las 3 de la tarde Ok Y juegan contra Corea del Sur Corea del Sur Corea del Sur ¿Usted qué cree? ¿Que nos van a dar Para los chiles o no? No ya que Honduras Le tenía que ganar a Gambia Para tener posibilidades Pero usted que sabe homie Porque de repente ¿Qué tal que Gambia de Honduras Sean los duros homie De ese cuadro? No sé si los de Honduras Son los duros Ey No le da risa a Palma Loco a Palma No le da risa Dice Este más es loco A excepción de mi perrito Que otro Mi perrito Le dice este Ya vamos a hablar De nuestra amistad ¿Qué le iba a decir? ¿Qué le iba a decir? Entonces mañana Le está comprometiendo este Que amistad Amistad Animo a mí Dice que compartan Algún tiempo No No Dice que no No mientas Acuadito me de mentiras aquí ¿Qué le iba a decir? ¿Qué le iba a decir? Entonces mañana El partido Contra los coreanos Entonces según mis Siete años de experiencia En el mundo del fútbol Y de los deportes Mañana Sopapea en Honduras Unos tres a cero Porque los coreanos Son otro pedo Usted es bien tonto Usted es bien tonto Honduras va a ganar Uno a cero Ya va a ver ¿Y usted qué dice? Dos a uno Va a ganar Honduras Va a ganar Honduras Y va a pasar Honduras Y Gambia Ya va a ver Acuérdeme Vaya vaya Y el otro partido Es el domingo Que juegan contra Francia La libre La heroica La soberana No 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 La que enviaba la muerte Ahí sí Ahí sí Ahí sí Bueno Y el domingo El partido de las tres de la tarde También Para que quienes estén siguiendo Los partidos de los hipotes De la H Puedan verlos y apoyarlos Y de repente tienen la camisita Y la venden en diunza Camisa Sí bonita camisa Bonita camisa Bonita camisa Por cierto también Mauricio Dubón Mire A lo profundo Y no 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 Hizo su Van Rond Hizo su run Anda rompiéndola Y sabes que Al tuve ya se recuperó Y todavía está ahí Lo tiene banqueando Dubón No no lo tiene banqueando Pero ya jugó una potra Ok Y sigue jugando Mauricio Dubón Es un buen inicio pues Saludos a Mauricio Saludos a Mauricio Dubón Sí saludos a Mauricio Dubón Y usted va Para Teos el domingo Ah sí Vamos a ir ¿Cómo está la junta ahí? Falcón y yo Vamos a ir a apoyar Al fútbol hondureño Al fútbol hondureño Vamos a andar allá En la final A ver qué pasa Ok Mis mejores deseos Para toda la gente de Olancho Ojalá gane Honduras En esa final No está bien Ojalá gane el pueblo Lo necesitamos Es que mirá Ya lo dijo Trollio Papi Que gane Que gane El Olimpia O el Olancho Está bien Porque son los dos mejores Del torneo El maratón 20 puntos abajo Vos no tenés derecho A opinar nada Nada El dijo Y Y Que por cierto Hubo un poquito de disturbios Hoy en el Nacional Porque ¿De Montevideo? No, no, no En el Nacional De Tegucigalpa Porque es que Los boletos Gran relajo Es que qué vergüenza Mami Mira hay fila Haga la fila Es que es mafia hermano Te lo estoy diciendo Es gran mafia Es que me extraña Porque el Olimpia Siempre ha vendido Sus boletos ahí Por una app Y ahora no sé qué pajo Que los están vendiendo Como culpería Es que esa app Ya no se patrocina con nosotros Entonces, bueno No, pero es que no era ahí No era ahí Era otra app Ah, es cierto La anterior Aquella app anterior Bueno, pero Bueno, ahí está Ni dar la machaca Y esto hartamos, hombre ¿De qué comemos? Es que vino a meter de un solo Dije que él no andaba buscando Oh, damn Y mostraste la otra cara Mostraste ahí, perro ¿Cómo ustedes estamos, caballeros? ¡Rispa! A mí no me van a estar ahí Esperándolos Yo creo que Yo creo que Lo malentendió ¿Qué pedo, padre? Yo creo que sí No, pero es que Está bien Pero está bueno Porque ya hemos hecho La machaca Sí, ya Faltan ahí Pero las metemos en medio Sí, las metemos en medio ¿Los anuncios? Presenta a su amigo Omi Miren, mi amigo es Oriundo de la Ceiba Tiene 23 añitos Tapollón Todavía Cuando lo ves a la novia Dice que sabe a leche Ah, bueno O sea, pero no Pero de leche De la que De recién nacido De la que se toma No la que se ingresa No la que Bienvenido Palma Disculpa, Palma Disculpa, perro Es que No, pero él ya sabe A qué tipo de programa viene Un programa De entretenimiento Yo, yo Ahí está Bienvenido, Luis Palma ¿Cómo estás, loco? Bien Esta entrevista Está buenísima No se la pierda Bueno, bueno, bueno Muchas gracias Por la invitación Muchachos Estoy nervioso Estoy con famosos Bueno, es que Yo te entiendo Y luego sé Que vas a estar De Tom Hanks Y de Jimmy Fallon Y de Jimmy Fallon Palma, fíjate Que primero Felicitarte Porque la verdad Ninguno de estos Basuras ha ido a Grecia Ninguno Vos tampoco Bueno, ninguno de estos Pero Fíjate Estábamos viendo El otro día La superdiana que metió Uy, sí Qué superdiana La superdiana que metiste Felicitarte por ese gol Y cómo Vamos a adelantarnos A ese momento Porque sí quiero Para romper el hielo Que es este Ah, de todas maneras Es que Para los que no saben Metió un gol Olímpico Olímpico Olímpico, loco Y no acá No acá En la pucha de acá Allá Ahí está Ahí está el gol Es que no No se puede poner Vídeo Porque Guaya Mira que hay en la esquina No es por Ni qué onda Quita eso ¿Cómo fue ese momento Luis? Contanos No, fíjate que En ese momento En el primer tiro de esquina ¿De partido? No, de partido Era una jugada Ajá Y salió mal Pero El rival había hecho una falta En el área Para nosotros Y se repitió En la esquina Ok, ok Ya dije yo Nada Voy a probar suerte Ok Yo voy a probar suerte Lo tenías pensado Lo tenías pensado Nada Pajote En serio Lo tenías pensado ¿Por cuál? Nada Ajá 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 Y dije Lo voy a intentar Ya cuando Hago el disparo Y veo que la pelota Bajó Dije gol Acelerar al rincón Díganlo argentino Acelerar al rincón Ni me moví No me di vuelta Eso me imagino Ha de ser como A huevo No me di vuelta Eso ha de ser como Los 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 Que juegan béisbol Cuando saben De que le pegaron Tan rico Que fijo Es on run Que se quedan parados Que cuando le pegan Tan rico A la pelota Con el bate Entonces La mandan Allá afuera Entonces Hasta se quedan parados ¿Ya habías metido Goles olímpicos Anteriormente en la liga Nacional? No, no ¿Era tu primer gol? Solo en la calle Y en creencia de alio Y en creencia de alio Una pregunta Cuando ustedes van a hacer Los tiros libres Ahí va Porque imagino Que hay varios Que le quieren pegar Pero Todavía sigue como En el barrio Porque cuando uno Juega pelota en el barrio Dame la mente Que yo le voy a pegar Porque yo ve que más le pego No perro Es que ¿Cómo hacen ahí Para quién le pego? O sea Ya te ganaste las barras Para pegarle ahí Los tiros libres En el equipo Al principio sí Al principio no me lo daban Al principio Más bien me dijeron Ahora sí te lo dan Sí Dele parafume Loco me decían ¿Cómo? Dele parafume Dijo que No se mete En lo que no le importa A él le dijeron Y ahora no Ahora Bueno ya me tienen La confianza al 100 Entonces Tiro libre Me buscan Pero me imagino Que hay Vaya Lanzador 1 Lanzador 2 Lanzador 3 Por ejemplo Si no está vos Está otro Y ya se sabe Ya todo el equipo sabe Sí es que mira Es como el tema Sin miedo al éxito Pero yo te pregunto Cuando por ejemplo Esa es la primera vez Que vos pedís el balón Para ese tiro libre Vos tenés que ir ahí Con tu compañero Con estos cheles De otros lados Del mundo Ah y le dicen Esto es mi perro Me entendés Voy yo Me entendés Dame la pasada ¿Cómo le decís ahí? ¿Qué pedo? Dame la que voy yo Dame la pelota Tenele dice No pues sí Tenele dice A la pelota Ah pero no te asusta Que te vas a salir Guay al tiro Pues en tu primer intento Ya te sentías ahí No no Es que este piensa ¿Vos lo decís Desde su condición? Sí porque yo no le pego Palma acércate Acercate al mic Siempre que te Ok Uno, dos, tres Uno, dos, tres Vamos El tema del día de hoy Sin miedo al éxito Ya ¿Cómo empezás Y quién te dijo Fete quedó flaco Jugazo ¿Quién fue el primerito Que te dijo eso Y te metió A ese feeling del fútbol? Mi papá ¿En la ceiba verdad? Sí mi papá Ajá ¿Cómo fue? ¿Desde el colegio Ya jugabas? ¿Desde la escuela Ya jugabas? Cinco o seis años Empezaba yo a jugar En las calles Un piedrero ahí Entonces Pero no chuña No vos tenés cara De que viviste bien Si yo te enseño Mis dedos Chao No porque me enamoro No Ya callas Es que Son cosas que nacen Desde el corazón ¿Qué quieres que te diga a mí? Yo tengo un fetiche Ay Ay que dedote Pero pregunta Palma Tu dedo Por ejemplo El que está a la par del gordo Es más grande que el gordito ¿De cuál gordo? No De tus dedos De tus dedos de los pies Tu dedo El que está a la par del gordo ¿Es más largo que el gordo O es más chiquito? Más largo Más largo Es más largo ¿Y el pequeño está tuto así? No ese está Está bien Pero tiene uña El dedo chiquito o no Casi no Es una Nada Si es que es cierto Ahí somos partners Porque yo también Así tengo de uña En el chiquito Yo tengo evidencia Para comprobar De que Luis Palma Siempre fue fresita Tenía la uña En el chiquito Me dejaron Me dejaron rastro Ahí joder ¿Qué híjote? Solo Manconi Pensó Sí tengo la uña En el chiquito Tengo que Tengo que respirar hondo Para que siga Pero ahí no tengo uña No mi perro Toma aún así No le pare bola Mira a ver Le preguntaron Que cómo estaba Cuando Cuando Wirrito Ajá Mira yo tengo Pruebas ahí De que siempre fue Fresita Memo Mira a ver Claro loco Yo sabía Máje Mira esa dentadura Perfecta de este bro Es que si tomo leche buena Y de todo De todo ahí ¿Quién se ve más fresita? Él Si es que el tío Tiene cara de fresa Este no hubo descalzo No lo creo yo Mira con quién andaba ahí Con Carguachito Carguachito Ey Que ñeñe Está LG ahí Andando Palma A vos te han dicho entonces Que sos el Fresa de la selección O O te han pintado Vos sabes el rebano En el grupo Sí pero Hay un periodista ahí Que me Me liquida Ah ¿Por qué? Por guapo y elegante ¿Por qué le malea a la gente? Por eso loco No sé A mí me dijo A mí me dijo A mí me dijo Alverelli Que le decían el CR7 Ey salvame al CR7 Me pudo hoy en Instagram Ah Ah pero es que te dicen el bicho Por guapo Por guapo Y elegante Ah porque también Cuando orinas Es que es terrible Es que no me veas que es flaco Ay papa Quiera Dios Como Cuba Tiene que ponerle al lado Entremos en tema Sí ya ahora sí No pero me gusta Que cuando estabas Hipote También El bicho Así me dice Te dice tu papá Te dice tu papá Que tenés talento Para jugar pelota Y entonces Te metieron a A la escuela Del vida Del victoria ¿Cómo fue tu primera escuela deportiva? El proceso Mira A los 10 años Había un equipo ahí En la colonia Que bueno En paz descanse Dani El Dani Ok Quien fue que Con mi papá Me llevaba Todos los campos A jugar A potrear Ya a los 12 años Ya llegué a una categoría Que se llama El sauce Ahí mismo En Seiba Ok Ya a los El sauce A los 16 años Ya me fui para reserva Y de reserva A los 17 años Debuté en primera 17 años Sin miedo al éxito ¿Qué te pasó ahí Palma? Me quemé ¿Pero cómo fue el feeling? ¿Estuviste en los bomberos también? Ahí Ahí Y de clase Y de clase Y de reprové No hombre Yo lo tenía un año Un año Ah te quemaste chiquito Chiquito Te quemaste El chiquito no 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 De chiquito De chiquito Que pijado cuando uno No lo quiere a los papás Es difícil La paga loco Cualquiera lo fajean Hijo mío Que le andas echando agua caliente Ok Bueno Y bueno Vos saliste O todo el mundo Te empezó a conocer Ya cuando estabas en el vida loco Y ahí La rompiste Ahí Lo hiciste muy bien ¿Vos cuál crees que fue La clave de eso men? Porque Vos resaltaste pues Y es lo importante En todo lo que haces Es Dar algo diferente Hacer algo diferente Resaltar Del resto ¿Vos cuál crees que fue Tu fuerte Tu distintivo En el fútbol En esos tiempos En los inicios? Estar enfocado La verdad que tuve muchas personas Que Que si me aconsejaron Porque hay muchos jugadores Que no los aconsejan ¿Me entiendes? De chiquito Y tienen el talento Para sobresalir Y vos decís Se quedan en el camino Claro Porque no tienen alguien Que los aconseje Entonces Yo tuve muchas personas Que si Si me aconsejaron Y el estar enfocado Y la disciplina Que tuve yo De saber que quería Me llevó Hasta ahora A hacer bien las cosas En Europa Ahora Sabemos Sabemos que alguien Con reconocimiento Fama Local y todo Se puede enfermar De la cabeza A uno de 17 18 años No tiene De las dos Y no se cuida De las dos Exactamente Entonces también Te aconsejaron De manera No 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 pudo Perdón Quiso Quiso No Ey Pero es cierto Cuídense ustedes Ponga Siempre lo decimos No No A los jugadores A la gente En general No pero me refiero Alguien Un familiar tuyo Te decía Para los pies en la tierra Tranquilo Mi mamá y mi papá Ellos Ah bueno Tu mamá y tu papá Cuando yo me voy subiendo Me están diciendo Me miran Pero que pasada De agrandado tuviste Conciencia Conciencia Elevation Ajá Una pasada Que te agrandaste Que te la creíste Ajá Que tu papá Te regañaron quizá Porque te miraron ahí Fíjate que ni había salido de vida Cuando Ajá Cuando a mí me subió Ajá Contanos Contanos La pasada Solo me agarró Me llevó al cuarto Ajá Me dijo Mira esta actitud Esta Muchas personas conocidas Te miran esta actitud Y bueno Y yo Estaba como muy arrogante Te sentís Sí Estaba 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 Ok Entonces aterricé Aterricé A tiempo A tiempo Y estando allá No crees Esas palabras Te calaron tanto Que ya sentís Que ya no te va a pasar eso De agrandarte Por ejemplo Si pasas a otra liga Tal vez Vaya Fíjate que no No creo que me vaya a afectar eso No Sí Bueno yo soy una persona Muy alegre Una persona que No olvida de donde viene Entonces Quiero mandar un saludo ahí Para mis bandidos De la colonia Ajá ¿Qué colonia es? Las canelas Saludos Saludos a las canelas ¿Saben abrir puertas ellos? Ahí he entrado Si querés Entra si querés Ahí he entrado Ahí he entrado ahí Ahí Sí Claro Ahí Claro Palma ¿Quiénes fueron tus inspiraciones En el fútbol? En Honduras O sea Vos mirabas los partidos de antes Y vos decías Yo quería ver como este Ramoncito Núñez Uh Qué duro Ramoncito El príncipe El principito ¿Lo conoces? No, no, no lo conozco Personalmente no Sí que como se perdió El fútbol de todo ¿Qué se hizo de mambo? No, no sé Entonces No le llevo la vida a la gente Ahora Pero cuando Cuando llegas allá a Palma Y ves una cancha Que vos decís No me quedo en planas Aquí es gramita Aquí es gramita Aquí me puedo tirar de rodillas Se verá un gol Y no me voy a dar un pedo Estuvo PVC en las rodillas Yo pensé yo en una cancha allá Y me salió guaya Un tostón ahí Por tirártelo O sea Es que no todo es albur Es que te piensas Que todo Aquí es un problema En serio Oye 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 Qué locura No, o sea No, o sea Sí, sí Para tirar de rodillas Porque no me rodea Ajá Pero ¿Cuál crees vos Que es la diferencia Entre el jugador hondureño Y los que has conocido allá? Es la disciplina Es la formación Infraestructura Sí Para mí sí Cuenta mucho Bueno Yo hablo con Muchos jugadores Incluso me llevo muy bien Con Whitey Tur Porque jugó en la Roma Ajá Y las formaciones Que le dan a A los hipotes De su categoría U12 O sea Le llevan el proceso En alimentación En todo En todo Eso es curioso Porque cuando dicen Le llevan ¡Omohore! Cuando le llevan El proceso ¿A qué se refieren Con proceso? ¿Qué es? Que siguen Ese jugador O sea Va entrenando Se aseguran De que coma bien Y le tira Bueno No quiero tirar Bombitas Como se dice A la federación pero estamos años luz de los países no son los primeros jugadores que lo dicen los otros que ya estuvieron aquí le dijeron a la federación pero bueno, hay un caso interesante porque vos recién están empezando tu carrera allá en Europa y te has destacado o sea, tu formación de adolescente es diferente a los manes de allá y vos has destacado pero como mismo te digo, tuve personas que me aconsejaron y personas que me dijeron te dijeron pero es que vos creciste igual me imagino que comiendo baleadas y no hay gente que te afecta allá chocolate y semita va, va, va es que te la sé y usted cree que ahorita no lo va a cobrar ya está apagado don Eide dijo mire, aquí dije bueno afuera no, ajá pero lo que dice es un día interesante porque a pesar de que que ellos tuvieron una otra formación distinta vos también llegaste a eso sí, es cierto te dirigieron en todo el rollo pero en la alimentación por ejemplo y en la formación también o sea, como vos empezaste jugando pelota en la calle otros equipos o de la categoría menores de allá te ponen un psicólogo te ponen un psicólogo y te trabajan la mente te trabajan te trabajan y aquí muy raro tenés que ser vos quien vaya a buscar un psicólogo y me da necesito ayuda aparte de que hay psicólogos deportivos loco de eso estamos hablando sí pucha amigo yo pensé que me iba a tener más respeto usted a mí y el lunes traigo a don Roberto no, no, ya no voy a entrar en este choño porque me van a dar de chamoneta ¿qué? ¿ah? el psicólogo de recursos humanos no, no sabía que había psicólogos deportivos es que homi todos los equipos tienen uno aquí en Honduras no sí ¿tienen? sí homi nosotros en una liga ahí que estuvimos que no pude ir la marca ajá pero ahí nosotros tuvimos psicólogos íbamos a jugar contra el Perla de Lulúa nos metieron siete ay que me mintieron el otro ay ocuparon psiquiatra jajaja después de eso miren iba ganando iba ganando todo psicólogo siete ¿no me metieron psicólogos para qué pues? pues no le pregunten entonces el psicólogo guay es el que le consiguieron a los otros no pero guay hablando ¿a vos te pusieron psicólogo del cipote? o sea en tu formación Uno. ¿En el vida lo tuvimos? ¿En el vida? Vaya, cabrón. El bicho uno, el peterete cero. El peterete que le paga a la gente. Ya me voy de aquí. No, no, no. Denle una oportunidad a la gente. Bien fácil, me quedo. Ok. Palma, para ya, para comunicarte vos allá, tuviste un desafío. Ya, porque vaya, vas a Grecia y vos decís, y que hablen Grecia, loco. Ajá, que se come aquí, ahí. Ajá, por ejemplo, que se come, que se habla. No, pero ella se fue con él, ahí es que. Ah, pero después, en esa semanita que, ah, no, pero me echó, echó, echó. Cero, cero, cero. Sí, pero la comunicación te ha costado. Sí, me costó. Llegué en enero, tuve casi tres meses de pura adaptación. No, ya sé, pues. Ajá, ajá. De pura adaptación en el idioma. En el idioma, en la comida, tipo de entrenamiento, ya metiendo el fútbol, o sea, muchas cosas. Pero ya después me encontré, como te digo, jugadores que hablaban español, argentinos, españoles. Entonces, como que ahí me metí en el grupo, ¿sabes? Este es mi combo, dijiste. Este es mi combo, entonces me adapté muy rápido. Después de esos meses me adapté. Sí, que por cierto, saludos a la gente de Grecia que nos está mirando. Sí, hombre. Saludos a allá. Palma, en Europa, bueno, Europa, además. Sí, sí, sí. Sin miedo, papi. Allá son, los entrenamientos son más intensos en cuanto a físico, o es menos tiempo y más táctico, o cómo es la vaina. Ciertos días. Ciertos días. O son más sesiones allá. ¿Cuántanos la semana? ¿La semana? Cuéntanos. Claro, bueno, jugás un domingo. Sí. Te pueden dar libre el lunes, pero es hablado, si querés ir a ser regenerativo el lunes y el martes libre. Ok. Lo que hacemos es el lunes entrenar y el martes libre. Ya el miércoles te ponen un poco más de físico, ya el jueves ya te ponen táctico, viernes táctico, y ya un boli-fútbol. Técnica. Ajá, solo balón parado el sábado, digamos, antes del partido. Un partido a la semana. Sí. Juegan mal. Y ahorita... Ahorita si terminamos jugando cada tres días. Pero qué cool, si se fijan, son como dos, tres días de táctico a ensayar movimientos y toda la cosa. Yo tengo una pregunta. Aquí es corra, compa. Ajá. Yo, bueno, hay páginas aquí deportivas que informan sobre todo, y yo he visto que a Luis le está yendo bastante bien. Super bien. Considero yo que él sería un buen fichaje para la selección. Papi, ¿por qué vos no sos llamado a la selección? Sí, es que lo llamaron, pero no lo pudieron jugar el otro día, pues. No, hasta que vengo. En serio. Pero, pero, tranqui, si no querés responder, si te puedes buscar. Va, yo te pregunto. Sí, qué, qué, qué. Ahora, la gente pregunta también, la pasada de Edwin, ¿qué pasó con Edwin? ¿Fue por cuestión de extranjeros, no? Sí, fíjate que cuando Edwin llegó, habían, ya estaban los cinco extranjeros, los cinco cupos, y Edwin llegó como el seis, con el seis. Entonces, prácticamente los cinco cupos estaban jugando de titular. Yo me cuento, yo me cuento, porque era cupo extranjero, y le costó por eso. Sí. No, por calidad, porque calidad tiene, ya todos sabemos. Entonces, creo que fue por cupo, bueno, incluso hubo un amistoso, y lo hizo muy bien. Entonces, creo que fue más por el cupo, y bueno, se quiso venir, y ojalá, ojalá que se le dé otra vez la oportunidad de volver a salir. Va, va. ¿Vas a ir el domingo al partido, al final? Es el cumpleaños de mi papá el domingo. No, 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 entonces no. ¿Hay algún equipo que quisieras vos jugar próximamente? Que vos digas, pucha, ahí quiero llegar yo, loco. Por ejemplo, yo ahorita fui a ver el carro que quería. Ah, vaya, vaya. Fui a ver un changán, ahí está hermoso. Entonces, yo no sé vos, por ejemplo. Aquí no hay que tenerle miedo al éxito. Sí, sin miedo al éxito, pa. ¿A dónde querés llegar? Pero no te puedes ir equipo, pero sí te puedes ir ligamente. Va, una liga donde querés llegar. A mí me gusta mucho la liga de España, la Premier, la de Holanda, Escocia, te puedes ir. Si puedes elegir una, ahorita en este momento, una liga. ¿En qué liga caberías más vos, según tus condiciones? No, te llegaría, pues. ¿Te llegaría? La Premier. La Premier. ¿Ya has tenido pretensiones de otros equipos, de otras ligas, ahorita ya estando en Grecia? Solo he hablado, solo he hablado. Pero como te digo, ahorita... ¿Cómo te entiendes ahí? No, porque ahorita no han terminado las otras ligas. Tienen que terminar otras ligas, ya empiezan dos semanas de vacaciones. Y ya empiezan a hacer movimientos. Pero ahorita estás caro, va, loco. ¿Cuánto costas ahorita? No sé, cuatro. ¿Así hay un internet? ¿Puedo buscar internet? ¿Cuántos millones hay? No, es que ahí te va a salir que dos, 2.5 millones. Ah, bueno. ¿Ya me respondió? ¿Y usted? No, estamos ahorita como... 30 mil. 30 mil tengo nada más. Ok, pal, hablemos ya de... Sí, no, pero no, espérate. De viete, viete. Yo te quiero preguntar. Sí. Mucha gente ha dicho... Bueno, vos has sido seleccionado nacional. Y en varias ocasiones se ha hablado que los hipotes de esta generación, que no le meten huevos, que los comparan mucho a ustedes, como seleccionados actuales, con los anteriores, los manes que clasificaron a los mundiales y que dicen que el jugador de hoy no tiene alma, no tiene coraje, no tiene actitud. ¿Has tomado estas palabras en algún momento personalmente? ¿Las has escuchado? ¿Crees que es así? ¿O definitivamente vos que ya has estado dentro del grupo crees ya que son temas meramente futbolísticos o que otras selecciones se han preparado mucho mejor que nosotros? ¡Súper pregunta, Javi! Es que para que me entiendan el contexto. Para empezar de atrás para adelante. Ajá. Esa de las otras selecciones se ha preparado mucho, muchísimo. Ya te puedes ver a Salvador cómo ha avanzado en el fútbol. Panamá. Panamá, Costa Rica, que siempre está en el top. Jamaica. Sí. El mismo Curacao, si lo viste. Entonces, bueno, Nicaragua, que no lo puedo dejar porque también... Claro. Pero sí, en lo personal siento que a veces no lo tomo mal, lo tomo como motivación. Que te digan, bueno, las selecciones anteriores hacían esto y esto y por qué ustedes no. Porque yo miro a todas las selecciones de todos los mundiales pasados, de los tres mundiales, de los dos mundiales pasados. Entonces, como te digo, cuando me dicen eso, yo digo, bueno, voy a trabajar en mí, pero espero que también los otros compañeros trabajan igual o mejor para que la selección o la gente vuelva a confiar en la selección. Sí, claro. Aunque la gente nunca pierde la fe en la selección porque vos mirás y decís, hay un amistoso, hay un partido y yo pongo en la selección. ¿Me entiendes? Entonces, como te digo, yo en lo personal trabajo, cuando se da la oportunidad intento dar lo mejor. Un jugador nunca se quiere equivocar. Exacto. En el fútbol, jugas bien, jugas mal. Entonces, pero ahora, tocando ese tema que dicen de las otras selecciones, pues solo queda trabajar, solo queda trabajar, esforzarse y, bueno, tener la mente que el próximo mundial de 2026 hay que estar siempre. Pero agregándole contenido a la pregunta que hizo Zúñiga, vos te conoces la estructura de aquí, de principio a fin, se puede decir, porque has estado en todos los procesos. ¿Qué conoces vos de otras estructuras en el extranjero que podrías cambiar ya ahorita, inmediatamente en Honduras para que mejore la situación? Las canchas. Y todos se quejan de las canchas. Y todos dicen lo mismo. O sea, todo es Rambo, todo es Ellis, todo es Postle. Papi, pero todas esas, todo lo que estás viendo, los Upgrade que le están haciendo, es gracias a nosotros. Bueno, de nada. Aquí nos hemos quejado, Palma Tercana. Y mira, cambiaron la grama al nacional. Sí, le hace... Sí. Ay, se queja. Ay, le hemos... Pero, no, pero, fíjese que algo sí me alegra y quiero ver esa cancha el domingo. Yo también, hombre. Se mira bonito. Ah, no le han pegado bien ese pegamento. Se mira bonito. Se mira súper bonito. Ahora... Ese es un avance. Sí, por sí. El Tegu. Y creo que en el Morazán ya están trabajando también. Ya mandamos a otro. Sí, ya le dijimos. Ya mandamos a otro. Sí, sí, sí. ¿Qué iba a preguntar usted? No, iba a preguntar. Es que ustedes cuando... Miren, cuando ustedes... Déjenme fluir. Porque cuando me interrumpen, me olvida todo. ¿Fluyas a mí? No, es que ya no. Pégale, juegue. Voy a preguntar algo de fútbol a mí, hombre. Ah, sí. Que si la armonía en el equipo como tal, si influye mucho o no influye mucho. Es decir, si la mayoría se llevan súper bien a que hayan grupos. Vaya, grupos de tres acá, que no se lleven mucho, que en el bus vayan aburridos, que en los entrenamientos no hay rebanes. Ahí no hay. Entonces, no sé si... Influye muchísimo. ¿Para qué sigue? Influye mucho. Tienes que estar, o sea, convivir con todo. No te puede caer alguien mal en la selección o en algún equipo, porque ahí sí estás mal. Pero ha pasado. Ha pasado. Ha pasado. Y no solo aquí. Ha pasado en Europa. Ha pasado en mi equipo. Claro. ¿Entendés? Que a veces a mí hasta me mienten la madre. Entonces, y al termino del partido, ella te da la mano, ¿me entiendes? ¿Y cómo insultas en griego, loco? ¿Cómo insultas en griego? Uy, perro. Igual nadie va a entender. Nadie va a entender, porque aquí no importa. ¿Cómo es eso? Pues sí, es un insulto en griego. Papalacopoulos. Ajá. ¿Obo un ne? No, eso es... No, eso es... Ah, no. No, eso es Garifuna. Ah, ok. Es casi mal acá. Una suga misuga, me despite. Uy, la tuya, perro. Sentí un insulto de Hércules ahorita. No, me dolió. ¿Vos sabés qué dijo? Insulto. ¿Vos sabés qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Es algo de comer. Nada. ¿Hijo de algo? O que de buscar quién lo a uno lo... Ah, por ahí es. Nos enhebraron. Nos enhebraron ahorita. Carolina Maldonado, mil estrellitas más. ¡Oye, tiene pistola, muchacha! Es USA, es USA. Ahí te mandaron una donación, Palma. Dice a todos en canales. La tuya, por si acaso. Todo el mundo, todo el mundo. Ahora, Palma, mira, yo sé que está tu novio acá, pero yo te tengo que preguntar porque yo soy hombre y nosotros somos hombres y aquí todos somos hombres viejos. Y ya, la verdad, y todo el día es para allá. Honestamente. Ay, bueno, tú te vas allá. ¿Qué? Dijo que no. Dicen que entre los dos se ponen a chulear a las mujeres. Ah, entre los dos. Sí. Son bonitas, los bombas. Todas. Todas. O sea, para la policía, bonita. La que vende horchata afuera, bonita. ¿Y es cierto que no se rasuran las axilas? Ah, sí. Sí se las rasuran. ¿O no se las rasuran? Sí. Sí. ¿Sí se las rasuran? Con barriga y con plancha, mi perro. Eh, como le meten al láser allá. Ah, es normal. Dice, mira un comentario acá. Es el mejor... Pero las axilas. No, yo digo por... Abajo, las piernas. Ah, las piernas. Sónica. Porque el jugador tiene que estar depilado por lesiones, masajes. No tiene nada que ver eso. No, pero ya estoy barajeando por vos, viejo. Que este... Oye, lo quiero ayudar. Lo quiero ayudar. ¿Y cómo sabe esto? ¿Aquella ya estaba metiendo el cuchillo otra vez? Ah, bueno. Ah, bueno. ¿Que Yeden quién es? Que Yeden. Las mujeres de ella, Yeden. ¿Y cómo? En la disco. Es que ella tiene amigas griegas. Sí, y argentinas también. Sí. ¿Cómo se llama la más bonita para buscarla? Palma, te voy a pasar un chambre. ¿La esposa de quién es? Te voy a pasar un chambre. A ver, a ver. Espérate, Fanconi. Cuando estábamos allá comiendo la pizza afuera. Sí, sí, sí. Ella dijo que ella tenía aleras allá y que le pasaban datos tuyos, papi. Ah, así nos dijo decir. Tener cuidado que ella ya hizo amigas allá, dijo. Y no está escuchando nada de lo que yo decía, así que vos tranquilos. Se hizo amigo de la nieta de Hércules. Sí, vuelvo a anotar aquí, mira Palma. Como cuando te pegan un patín, que vuelvo a decir. Ah, ya la anoté. Ahí, ve. Ahí, mire, sin coberto del celular. Sí, que cuando la gente anda al celular sin coberto, ¿qué quiere decir? ¿Qué? ¿Qué? No importa que se quiebre, hombre. Ahora quiero leer el comentario, la gente. Es jugador mejor en forma y en el mejor momento del país. El bicho. No es cierto. Gracias, gracias a todos. Bueno, no. A todas las personas de diferentes equipos de aquí, de la liga. Bueno, me brindan el apoyo. Y bueno, muchas gracias a todos. Y bueno, mandanle un saludo y un fuerte abrazo. Vale. Por detrás. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? Por enfrente. Bien apretadito. ¿Cuál fue el momento más bonito que has tenido en el? ¿Y el más feo después? ¿Y el momento más duro, más complicado, más retador que has tenido? El momento más bonito fue cuando metí los tres goles en hat-trick. Ok. Muy bien. Y el momento más feo fue cuando me lesioné. Ahorita en el principio, perdón, a finales de diciembre. ¿Qué lesión fue? La del tobillo. Estuve un mes, un mes y medio parado. Sin hacer nada. ¿El 15 fue? Me forzaba y... ¿Y qué fue? ¿El 15 fue? Es el 15. Dije el 15 grado. Dos o tres. Te machetearon allá, ¿no? ¿O pusiste mal el... Yo solo fui. Sí. Sí, eso no ha pasado. Es que aquí uno con piedras para a ver. Porque fíjate que yo la rodilla y me salió el líquido un poquito. Amniótico. Estaba preñado. Tuve una rodillita. No, ¿para qué me recomendés ahí a mí? Porque tenemos el... Es que yo por hoy no fui a Grecia. Sí, por eso que fue. Sí, me hay que hacer el podcast. No, pero estamos hablando... Ok, llegas a Grecia. El primer cheque grande que recibió Luis Palma. ¿Podemos saber de cuánto fue? No se puede decir. Sí, entonces... Estusa, homi. Estusa. Porque cuando no pueden, es que es mucho. J.D. siempre le pregunté eso y todo el mundo le dice que no se puede. Lo de dinero. Es que mira, es que este es porque... Como aquel broncano allá de España lo pregunta, pero allá sí le responde. No, pero es que él da opciones. ¿Cuál es la otra opción que da? ¿Cuántas veces ha seteado al mes? Es que broncano, hay un programa allá. Voy a copiar a broncano ahorita. Mira, tenés dos opciones. En este momento. Es decir... ¿Cuánto tiene en la cuenta? ¿Cuánto tiene en la cuenta? ¿O cuántas veces ha seteado en un mes? ¿Seteado o ya sabes qué significa? ¿Qué seteado? ¿Tiene relaciones? ¿Cuántas veces has tenido relaciones en el último mes? ¿O cuánto hay en tu cuenta ahorita? ¿Cuál de las dos cosas? ¿Qué estás contando ahí? ¿Al mes? ¿Al mes? Sí, en el mes. ¿En el mes? ¿En el mes? 24, ¿20? 24, ¿no? ¿Nas 10 veces? 10 veces. ¿En vos que están ciertos de esas pasadas que en algunos equipos de fútbol les prohíben ahí mucha actividad sexual porque agotan los jugadores? No, es mi nombre. No, es que yo he escuchado que a veces los manas a concentraciones y les dijeron... ¿Cero seteo? ¿Cero seteo? ¿Afecta? ¿Afecta eso? Afecta, sí, afecta. ¿Pero afecta que no lo hagas o afecta que lo hagas mucho? Si lo hagas hacer mucho, afecta. Te llegan muchas lesiones. No en el mismo instante ni en el próximo partido, pero a la larga de los meses, tu cuerpo es reciente. Me imagino que igual darse amor solo, ¿va? ¿Qué? No, tampoco. ¿Es prohibido también? No, pues no es prohibido. Es que cómo te van a ir a decir... ¡Ajá! ¡A ver qué está haciendo! ¡Ajá, qué está haciendo! ¡Y a calpa! Pero lo que te... O sea, no te pueden hacer... ¡No, pues! O dueño de tu vida privada. Claro. O solo rendí, pues te puedes... ¡Parejito palma, va, vos! Y con esa palma, ¿va? ¡Parejito palma, va! ¿Por qué? Porque él está en el extranjero. Sí. No tiene a su mujer. No, si él la lleva. ¿Si él la lleva? A veces. A veces. Ajá, y cuando está solo, hermano, y cuando uno le empieza a maquinar el cerebro, ¿qué tiene que hacer el hombre? Mandolearse. No, no, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Bueno, suponiendo que... No, pero oiga, vos, por ejemplo, de repente tuviste una semana... ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? O sea, que tuviste bastante acción, pues. Ah, ok, ok, ok. ¿Sentís que te afectan tus entrenamientos en tu partido o a vos individualmente no te afecta? A veces sí me ha afectado. Claro. A veces sí me ha afectado. Sí. Pero... Sobre todo cuando uno extrae psicológico. Todo es psicológico. No es calambre ni... Huevo, huevo, huevo. ¿Qué te digo? Ajá, y sobre todo uno extrañando a la novia. Es difícil, hombre. Sí. No, no, que es pego el tema. Bueno, entonces... ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? No, que aquí... No te afecta, no afecta. Que salude él a la gente, hombre. A la gente, a la gente. Él a la gente ahí. Vamos a ver ahí. A la larga, dice. A la larga. A la larga costumbre. A la larga. Ah, a la larga se acostumbra. Nicole Barilla no lasco. Dale, dale para abajo. ¿No es bien? Te la voy a quebrar, después el culpado lo voy a decir yo. No, pero ahí hay para. A ver. Son pajazos. No. Disculpa, disculpa al público. Disculpa, gente. Disculpa, gente. Es que la gente... Saludos, Palma, dice... Saludos, saludos. Saludos. Es como bululo. Es como bululo. Bululo, bululo. Es una mezcla de saludos y bululo. Ahorita que estás ahí en Grecia, Luis Palma, ¿qué otros países has conocido, loco? ¿O no has salido de Grecia? Sí, con la... Pero hoy... A conocer, sí. Sí, conocer, conocer, a vacacionar, algo... ¿En Europa? Ajá. No, no, no he tenido tiempo, la verdad. No, no salí. Es que ahí está trabajando, ahí no está vacacionando. Estás enfocado, loco. No es que esté enfocado, sino que solo te dan dos días. Y para hacer una escala te tarda casi ocho horas, entonces perdés un día. No sale. No, te reventás, más es lo que te cansás. No. Y ahorita, ahorita dijiste vos, ahorita en estas vacaciones, ya tenías planeado venirte para acá. Sí. Sí, cuatro días me fui para Miami con mi mejor amigo. Ah, ok. ¿Y allá qué tal? Bopings. Vos te vas de viaje con tu mejor amigo a Miami. Sí. Qué cool. ¿Y usted? ¿Usted tiene el mejor amigo para empezar? No. Yo tampoco, fío. ¿Y dinero para ir a Miami? Dinero sí. La que me hace falta es el amigo. Ah, bueno, homi. ¿Qué pedo? Este no lo considera amigo usted. Es basurante. Vamos a mi perro, no te caes. Confía en su bebé. Saludos para Chito. Chito, te quiero mucho, perro. A Chito, Chito. Saludos a Chito. ¿Cuántos goles más por temporada tiene que echar palmas para que lo manden en jet privado? Para que no ande así, pues, cansándose en tanto avión. No, 15 goles más. 15 goles más. Ya, de una. ¿Y ahí vos tenés? Para, van a decir, este, porque el presidencial van a decir. Ah, bueno. Es bromi, es bromi. Pero, ¿tenés amigos delanteros que te dicen, Palma, mirá la bocha aquí, ve? Tíramela a mí y vamos sobre. Fíjate que con el jamaiquino Gray. Ajá. Con él. O sea, me llevo muy bien. Ah, ¿te llevas bien con él? Sí, tenemos una relación en el fútbol. Ajá. ¿Pero hay un acuerdo ahí? ¿Por qué aquí no te iba a Rando? No, porque a mí me favorecen las asistencias también. Ah, bueno. Entonces, es como, yo te pase y no te damos pase. Él también me ha dado asistencia, entonces. Ajá. Pero, por ejemplo, él me entiendo más. ¿Quién cerró con más goles ahorita? Yo. ¡Sada, mi perro! Eso te iba a decir, bueno, como el comentario que leímos anteriormente, se te ha catalogado ahorita como el mejor jugador hondureño en el extranjero. ¿Cómo te hace sentir eso? ¿Te lo tomas en serio? ¿Crees que es verdad? Me lo tomo para motivar a más personas. O sea, para más cipotes que van en crecimiento y queriendo algún día debutar en primera edición. Ahora, si entendés que sos la inspiración y el héroe de muchos pequeños que están jugando, sobre todo ahí en la ceiba, que te vieron crecer, ¿cómo tomas eso? ¿Te llegas, platicas con los niños? Sí, sí. ¿Tratas de ser un ejemplo también en tu vida privada y todo? Contanos. Sí, como te digo, hay niños que hasta yo no me imagino que me vengan a saludar, pues. Yo los mis en el bicho. Ajá. El bicho, o sea, yo los saludo, platico, les pregunto cómo están, todo bien, a los papás, que por ellos, por ellos conozco o me conocen. Entonces, trato de ser una persona muy social. ¿Ha llegado? Yo soy una persona muy social. ¿Ha llegado en algún momento con la selección un resentimiento hacia la gente? Porque vimos ocasiones, hombre, que a veces se tiraba y se atacaba mucho a la selección, pero personalmente vos dijiste, no sean así. ¿Te lo tomaste así alguna vez o nada más? Es que siempre va a ser así. Siempre va a ser así. Ok. No tenés buenos resultados. No. Sos el peor. Sos el peor. Pero honestamente hay que estar bien preparado para eso, Pablo. Es decir, no todo el mundo aguanta. Deportivo, deportivo. Oh, porque de eso estamos hablándose. Ajá. Sí, el psicólogo, deportivo. Ajá. ¿Y qué le dice el psicólogo? Dale para el bola. No, o sea, te hace, bueno, lo que te hace que relaje la mente. Y te dice, no te preocupes, loco, todo va a estar bien. Entonces, uno se calma. Ya me dijo el psicólogo. Fíjate, chaval, que a mí me llega porque, y le voy a preguntar ahorita a Palma, porque acá, pues todos tienen como su adjetivo. ¿Quién es el más dormilón? ¿Quién es el más relajero? En la selección. ¿Más seteador? En la selección de ahorita, ¿quién es el más ordenado y desordenado, por ejemplo? Hay que tirar los tacos y qué cola me daría. Ajá, va, por ejemplo. ¿Desordenado? ¿Qué malo ahí? Es que malo, yo no es nada malo. ¿De él? No, es que es muy difícil mantener el orden. No, es muy difícil, porque yo no soy de las personas que van a andar revisándole los cuartos a ver quién es el que tiene, ¿me entiendes? ¿Con quién dormís, loco? Esta vez me tocó dormir con Eli. ¿Con Eli? ¿Y cómo es mi amigo Eli, ordenado? ¿Cómo es mi amigo, mi amigo? ¿Huele bien o sí? Sí, huele bien. Justamente que llevo. No. Bueno. Bueno. ¿No huele? ¿Anda perfumín? Sí, sí, sí. ¿Anda perfumín? Sí, bien. ¿Normal? ¿Barato o...? No, no, no. Eli, bien, bien, bien. Sí. ¿Huele y...? Sí. ¿Y Eli es calidad de Lero? Sí, no, o sea, cuando llegué y todo. O sea, muy pocos años lo llevo conociendo, me entendemos, por la selección, pero él es un chabón tranquilo, muy tranquilo. ¿Quién es el chabacán, por ejemplo? A Kioto. Kioto es chabacán. Es que todo mundo es a Kioto. Fíjate que lo hemos invitado. Lo voy a invitar ahorita ahí. Amigo tuyo, dile que venga. Ajá. Venite, hombre. Venite acá. Kioto es el chabacán. ¿Quién es el más... El gastón. El que no puede el billete mal. Kioto es chabacán. Kioto es chabacán. Kioto es chabacán. ¿Qué locura, homi? ¿Y vos, tacaño, o te gusta compartir? Es que no hay que comprar toda la loquera. Es que ese es el pedo. Pero en algún momento te loqueaste a comprar cosas. Sí, muchas. ¿Qué huele a comprar? ¿Tenis comprado? ¡Ahhh! ¡Dale! 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 ¿La talla del zapato? ¿Qué calzadas? ¿De zapato? De zapato. ¡Diez! Guaya. Guaya. Bueno. ¡No, yo también! ¡Yo también! Ahí va a quedar. ¿Qué tal, chavo? ¿Qué tal, chavo? Yo once, once. Pero para adentro. ¡No, Javi! ¡No, Javi! ¡No! 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 ¡Para adentro del zapato! ¡Pues sí, pues! ¡Y este! ¡Es que estos vulgares, ve! ¡Como focas aplaudieron ahí! ¡Qué locura! ¿Y cómo aplauden las focas? ¡Ah! Javi, como payaso. ¡Como payaso! ¿Para qué me puso? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Como payaso! ¡No, no! ¡No, Javi! Última vez que me ponen a mí a estar de payaso aquí en este bonito show. ¿Qué pedo? ¡Bébame! ¡Qué locura! ¡Bébame! Vaya, vaya, vaya. Pregunta de Steven Rodríguez. A ver, dele, chaval. Déjame la voz. ¿Qué dice? Espérate, aquí la voy a arrancar rápido. Después yo voy con algo para... Quiero preguntarle algo a... ¡Pregúntale! ¿Y se le fue la pregunta, chaval? ¡Ya te fue! No, aquí la encontré, aquí la encontré. ¿Qué dice? Dice Steven Rodríguez. ¿Qué consejo le darías a un joven que está tratando de cumplir sus sueños de llegar a primera? Ok, mire, jami. No va a llegar. Ah, palma. Ok. No, dele, dele. Dale, dale. Dale, como persona, dáselo. Vaya, vaya, vaya. Luchen por sus sueños. Nada imposible. Nada imposible en esta vida cuando uno de verdad lo quiere. Ahí está. Mira, vos estuviste en ese proceso. Yo que estoy siguiendo de cerca el proceso de... Bueno, mi sobrino ahorita está en reserva de un equipo acá. Puedo confirmar de que los guirros la pasan bien difícil, hermano. Hay cipotes que agarran hasta cuatro buses y salen a las cuatro de la mañana de su casa para llegar a entrenamiento. La están pasando bastante vergueado. De repente en la casa le están diciendo sus padres, sus madres, que vago, estudia, que no sé qué, que eso y lo otro. Pero los niños siguen manteniendo su mente de que ellos pueden y lo pueden lograr. Y van al entrenamiento y de repente el entrenador no los pone a jugar. Y aún así, papi, se siguen comiendo el sol de la mañana y de la tarde. Y es tierra, porque no hay grama. A diario, a huevo. Entonces, me imagino que tu mentalidad ahí es más fácil, más propensa a quebrarse en ese momento. ¿Qué consejo le da vos a esos guirros que están en esa situación ahorita? Mr. Bucolo lo dijo. Luchar, luchar por sus sueños, tener la disciplina. Dios quiera que esa persona tenga un consejero, que lo oriente. Pero, como te digo, no desistir. No desistir, luchar, tener mucha disciplina, confiar en su talento. Es importante. Es que si uno no juega, pues tampoco. Es que es lo que pasa. Es que te voy a decir una cosa. ¿Vos querías jugar o de fútbol? No, yo no. Pero, espérate, Palma, en tu proceso, ¿vos siempre fuiste titularísimo? ¿Siempre? No. Ajá, entonces, a eso vamos. A mí me costó mucho, hasta en las categorías menores, jugar un partido titular. No, bueno. Y eso es, cuando le llega la oportunidad de estar en una reserva y ser titular, en una reserva o una primera división, ser titular. A romperla. A romperla. Ahí ya no hay vuelta atrás, que se acuerde los malos momentos, que lloró cuando no se le daban las cosas. Y si la rompe, o sea, hace bien las cosas, todo se pone en su orden a los años. Bien. Ahora, para... Y una buena pasada, perdón, Gili, pero una buena pasada para Palma también, creo yo, en ese momento fue que también el vida andaba, andaba, la andaba sobando. Había buen momento. Había buen momento en el vida. Sí, entonces también la circunstancia, de cierto modo... El momento ayudó. Ayudó bastante a... A sobresalir. A sobresalir, correcto. A sobresalir. Ese año, ese 2021, 2022, bueno, 2021 más que todo, porque yo me fui el 2022, fue un año espectacular. A mí me marcó mucho la carrera. O sea, no estuviera... Si solo te faltó ser campeón, pues, prácticamente. Prácticamente, que quedé en deuda con mi papá, porque yo le dije que no quería irme del vida sin ser campeón. Ah. ¿Entendés? Entonces quedé en deuda. Entonces, ahora esperando que el vida se levante, tuvo un mal torneo este año, pero... Sí. Y vos sos vida. Ahora tiene que volver a donde lo dejamos, compañeros, al 2021. ¿Vos sos 100% vida o te agrada alguno otro trabajo? ¿Jugaría en otro equipo de la Liga Nacional? Es trabajo, es trabajo. Es que es trabajo, cabrón. ¿En cuál te gustaría trabajar? No me regreses de Europa. No, hombre. Sí, es que siento que este... No, hombre. Es que estamos... Este quiere que digas que es el Olimpia, loco. Este quiere que digas que es el Olimpia. También. Ah, bueno. También. La verdad es que sí, también. No. ¿El monstruo? No, no regreses a jugar acá. Ahí está. En el monstruo, dijo aquel. Es que no le va a dar los tenis, hombre. Es que no me quedan, pues, ahora... Ahora, mire, Palma es, aparte de jugador profesional de fútbol, y de ser un hombre masculino, también es fanático del bonito show. O sea, este programa, él ya lo miraba, pero no el programa, sino que los clips. Sí. Pero, y me dijo a mí allá afuera, de que por un clip en especial fue que nos empezó a ver. Entonces, quisiera yo que él dijera cuál es el clip. Ya no me acuerdo. No. Sí, lo decís. Entonces, no fue por Zúñiga. Lo voy a buscar. Lo voy a buscar. Ah, lo voy a buscar. Entonces, no fue por Zúñiga. Esto más, esto más, no me creen que voy yo. No fue por Zúñiga. Que voy yo a mis amigos. No fue por... Es que no fue por vos. Él me dijo que fue por... No, hablamos, mis perros. Vamos íntimos. No. Sí, escuchá, escuchá. Este fue el clip. Este fue el clip. Vamos a ver. Palma tiene que tener el flow. Palma tiene que tener el flow. Que lo oscuro. Dije que este era de los que hacía relajo en reserva. No, pero si lo puse, mi perro. Lo puse. Treí dos, treí dos pesas. Y le creo, y le creo, y le creo, y le creo. Lo amo, lo amo, lo amo. Pablo Kevin Gutiérrez. No, Nicole Varela, Angie Espinosa. No, no me estás perreando a mí. Lo que pasa es que la cámara ahí aparece. El buen clip. No es que me preñó el hombro. No. No, mentira. No, mentira. No le creo, homi. Pregunta aquí, pregunta aquí. Pregunta, pregunta VIP. Que cuente que en el 2016 conoció a Hernán Crespo y a CR7 al mismo día. ¿Qué te acordás? Sí, conociste lo mejor de mí. ¿Te vas a contar? ¿Qué te vas a pasar? ¿Qué te vas a pasar? No, andaba jugando lo de la Gatorade. Ajá, ajá. Y bueno. Toma, chaca ya. No, pero Víctor es familia. No, Víctor es familia, es familia nuestra. Nos pelaron el lomo en la final. Pero yo quedé como MVP. ¿Del torneo? Del torneo. Loco. Entonces, ya tenía el que quedaba MVP. Hicimos, hicimos, hicieron un juego el día siguiente de todos contra todos. Ajá. Un equipo de Colombia, otra Argentina, Brasil. Sí, entonces yo gané el que quedaba. Pero yo digo, va, me gané el MVP. Hernán me dio la pelota. Tengo una foto con él ahí. Pero ya después me dicen que tengo un pase para ir a ver la Champions. Yo dije, me van a mandar allá a la esquina. Dije yo, allá, donde tengo que estar en De La Sede. Al Palomarra. Y ya me, cuando voy al estadio, ya con el encargado. Loco, de aquí a donde está la cámara. No, hombre. Pasaron todos. ¿Todos los jugadores? Todos los jugadores. ¿De arriba el bicho? Así me hizo el bicho. ¡Qué río! Yo tengo el video, pero no sé si muestralo. ¡A ver! ¡Eñala, añala, añala, añala. Espera, espera, lo voy a buscar. Mándalo a Zúñiga. ¿Va a buscarlo? ¿Y para que todavía no ande, papi? Sí, es que es de verdad, es de verdad. Vamos a ver. Bueno, después lo voy a ver yo. Sí, hombre, espere, que lo está enseñando su amigo primero. ¿Siempre allá, hombre? Sí, hombre, fíjate. ¿Y Santi? Ahí está, fíjate, que ahorita está con problemas ahí porque se está portando mal. Es de verdad, es de verdad. Ah, es de verdad. Se miraron a los ojos. ¡Ah! Pero ¿alguien lo grabó o cómo fue? Él lo grabó, pues. ¿Pero cómo sabes que se miraron a los ojos? Porque se mira que está viendo el teléfono. Vamos a ver. A ver, ahí va, ahí va. Sí, le dio. Sí, fue. Le dio, sí. Fue a vos, loco, qué locura. ¿Y ese no lo has publicado? No, pero no, no lo tengo, no lo he subido todavía. Pero es que se ve demasiado borroso. Sí, es que andabas un... No, yo no, yo no. A mí me descargó el teléfono en el primer tiempo, así. ¡Nadie! Decí lo que dije antes. ¿Qué? Decí lo que dije antes. ¿El qué? ¿El insulto, qué? ¿El de Griego? No, de la suerte. No, es que usted le dijo, pues, yo no sé, pues. No te acordaba. No, no, no. No, no me acuerdo. Pero ahora, ¿es el celular para el que grabó extraterrestres con él? No, era un iPhone 5 con el que grabaron. ¡Nadie! Sí, sí, hombre. iPhone 5 o 6 creo que eran. ¿Y eso fue qué año? 2016. Ah, sí. Mira, pero hablando de momentos así, que te ha dado el fútbol, tenés una foto ahí en tu Instagram, que estuviste cerquita de Messi, cuando Honduras jugó aquel partido amistoso contra la elección de Argentina. Podríamos decir que fue este uno de tus momentos, o sea, profesionales más importantes, o sea, al enfrentarte a la selección de Argentina y jugar contra Messi. Sí. Contanos cómo fue la pasada de verlo a este man ahí de cerquita. Huele diferente a nosotros. Va que sí, loco. Yo siento que sí huele. Messi huele diferente. Ah, éxito diferente. Extraterrestre el man, contanos. ¿Y la carita es lisita o es medio agarra piñada? No crees que tenga espinilla. Nada, va. Bebé sí. Nada. Como nalguita de bebé. Yo no le pedí la camisa porque ya estaba encargada de la camisa. Sí, aquel te paviló. Y esa pasada de pedir la camisa, ¿entre ustedes cómo se ve? O sea, ajá. Yo me fui para el camerino. Yo saludé a los que tenían que saludar, así, que le guardan mi reacción. Después me fui para el camerino, no cambié camisa. ¿Por qué? ¿Por qué en ese momento no quisiste? No sé, porque estaba enojado, porque perdimos. Claro. Pero no soy, o sea, no es que nunca voy a cambiar una camisa en un partido, pero creo que en ese momento no quería. Ahora, cuando ves jugar a Messi, ¿sabes que es un amistósito? En realidad la velocidad, la forma, en realidad es tan diferente, Palmo. Usa mucho los espacios Messi, mucho. Messi te camina, pero ya sabe dónde está ubicado, ya sabe cuándo le va a llegar la pelota, sabe cuándo va a controlar de un toque y te la va a dar de... ¿A quién le tocó? ¿A Castellanos le tocó marcarlo? ¿Vos le preguntaste qué siente Castellanos marcarlo? Porque yo vi que Castellanos quería pararlo. Sí, quería pararlo. Te va a decir una locura. Nadie puede parar a Messi. ¿Pero por qué? ¿Cómo que por qué? Es que la gente dice... ¿Cómo que por qué? No, es que yo escucho a la gente decir, ¡pégale un patín, vos! Pero es que nadie le puede pegar el patín. No, pero es que no, es profesional. Ajá. No, pero es que... Que lo diga Palmo. Vas a pegarle el patín, pero te vas a tener 20.000 comentarios en la última foto, diciendo que si le pasa algo a Messi... A huevo. Chao. Y el pechogón de 11 compañeros de él. Que todos bravos, que todos bravos. El divo es altísimo. Sí, de grande. Sí, el divo es altísimo. Gran Palangón, vamos. Sí, gran Palangón. Ahora, y de todos los jugadores locos que has conocido... Bueno, ya conociste a tus ídolos, ídolos. Porque vaya, una cosa puede ser de que conociste a Messi, Cristiano, pero hay otro jugador que vos de este men es la mena reata para mí, por ejemplo. Y ya lo conociste, lo querés conocer, ¿hay alguno que hace falta? A Mbappé. Mbappé. Y Neymar. ¿Te dejaría jugar contra el Neymar o no? Aquí no. No, a mí no. Es que a mí me daría cólera. Entonces... ¡Ah! Porque yo no me lo bailo también. Es que si me llega a bailar, me va a dar cólera, loco. A mí me daría cólera. Ahora, contanos... Es que como a él no le toca marcar, él relaja. Es que es lo que pasa. Es que es lo que por lo menos te digo yo. Nunca te he visto bajando. Él solo le dice... No, 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 no. No, 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 ni me vas a ver bajando. Ah, ¿ves? ¿A qué? ¿Así va? Ah. Nada, pero es broma, es broma. Es broma. Ahora, Palma, ¿cómo fue el momento de seducir a tu dama? ¿Quién le escribió a quién? ¿Quién le mandó fueguito en Instagram? ¿Qué? ¿Por qué haces esa mirada? Ay, ay, ahora es que nadie... No, 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 mira. Contanos, contanos. ¿Cómo fue el momento? Muy largo, loco. No. No, solo el primer momento. O sea, fue... Yo mandé el primer mensaje. Fueguito. Fueguito. Ya está. Fueguito. No había fueguito en BBP. No había fueguito en BBP. ¿Cuánto fue? Uh, tiempo. Snapchat fue. ¿En Snapchat? Es que está la amiga aquí. Ninguno de los dos quiere hablar, pero está la amiga. Pero está la amiga. Está la amiga maligna que cuenta todo. Sí, porque en ese... Mi amiga, decí. En ese... ¿Ella es amiga tuya? Entonces cuente. Entonces cuente. No. Porque en el momento... Palma para arriba, ¿eh? Era Don Palma. Sí. Haciendo Palma hacia arriba y arriba. Carranca que dice, que dice. Mi chocolate. Ajá. Entonces, ¿cómo fue ese proceso? ¿Es romántico o Palma? Bien. Es patriótico, dice. Es patriótico. Es que es muy serio. ¿Sos serio? Es un caballero, me imagino, ¿no? Al 100%. Es que así somos aquí normal. Bien, bien. ¿A vos te gusta mucho bailar, Palma? Sí, loco. Eh, ¿tu ritmo favorito para mener a las caderas? Salsa, bachata. Ah, la señora. Es que este man es de La Ceiba. Sí, tienes el flow ahí. Tiene el flow caribeño. Tiene el flow ahí. Y allá, de repente, ha salido ahí a algún lado. Y ha visto, por ejemplo, qué música ponen en algún bar. Digo, pero si... En inglés yo hablo trap griego. ¿Solo trap griego? Trap griego. Qué difícil. Es como el trap de inglés, pero en griego. Pero en griego. No entiendes nada, pero... Pero bajo el ritmo... Bajo el ritmo, bajo el ritmo, bajo un den, bajo un den. Qué difícil. Y vos, con tu novia, por ejemplo... No, mejor ya no. Es que no, porque es que este ya se malió. Es que ya se malió Palma, entonces mejor no va a preguntar nada. No, porque yo pregunté cómo inició la relación. Sí. ¿Dónde fue la primera cita? Usted puede hacer la pregunta y él puede ir... Siguiente pregunta. No, la primera cita... Siguiente pregunta. Voy con pregunta yo. La primera cita, ¿dónde fue? ¿Qué te dije? Ya. Ya dijo siguiente pregunta, ya, ya, ya. ¿Dónde fue la primera cita? No, no, que sí. Pero es que es el momento de un novio, pues que... Pues ya ni se acuerdan, pues. Ah, hace un montón de tiempo. Tiempo. Ah, ya tiempo la... Pero ella es mayor que vos, va. Sí. No. No, de que la conoció. Ah, este tipo la conoció. Y ella es mayor que vos, va. Ah, bandida. Ah, bandida. Pero vos le dijiste... No me importa que usted sea mayor que yo. Hoy la quiero en mi cama y no malinterprete mi intención. Me levanto la gana. Palma, ¿qué fue lo primero cuando vos agarraste el avión? Te fuiste para Grecia, llegaste, saludaste a Hércules, saludaste a todos los dioses griegos. Claro, hay calendario. Ah. Probaste el yogur y todo. No, bien, homie. No, yo no, yogur, yogur. Sí, tranqui, tranqui. Y vos, ¿cuál fue como tu primer choque cultural que vos viste? Ey, aquí esto es bien diferente. O sea... Los cables en el poste, ¿o? Ajá, por ejemplo. Algo así que te impactó. ¿Qué mal o bien? O sea, lo primero que te llamó la atención vos dices, ey, aquí los carros no tienen llantas, una cosa así. Ajá, ajá. Sí, hablando, ¿me entiendes así? La limpieza que mantienen en las calles. En las calles. Nítido, loco. Nítido. ¿Y los estadios? O sea, si puedes ir al baño y no huele a... No, los baños... ¿Al 100? Al 100, limpio. Al 100. Sí. No, no hay... No hay ese tubo de PVC con ojitos que es lo que... Que tiran para arriba el agua. Lo que ponen para que corra el agua, no es así. Y los basureros no están llenos de basura y un vaso plástico está ahí afuera. No, es que ahí no falta el basurero. Ahí en la noche te pasa recogiendo toda la basura. ¿Todos los días pasa? Todos los días. Nítido. Nítido. Y de alguna manera te hace cambiar a vos como ciudadano para obviamente las malas costumbres... Ya te que incluso yendo para Seiba el viernes. Ajá. Yendo para Seiba el viernes, voy atrás de un auto. Y voy manejando. ¿Ya dice auto? Ya no es el carro. Ya no es el carro, ya no. No le va. Ya no, dale. Y miro que le hace una botella de coca, pa. No, me malielo. Sí, yo también me malié. Sí, ahorita él también. Yo ahorita también me malié. Vámonos. Sí. Me malielo. Ajá. Si es que luego pasa un car. ¿Me entiendes? Ajá. Sí, porque ya tenés eso bien impregnado que hay que mantener el orden, pues. Claro. Entonces, ¿crees que eso es como una adaptación que vos has tenido ahora? Que ya vivís allá, venís acá, entonces ya sos más ordenado. Ya ese tipo de costumbres chucas de tirar la basura por la puerta del carro ya... Es medio narco. Loco, ¿es caro vivir en Grecia? Sí, loco. ¿Es bien caro ya? Es bien caro. No te vas a un apartamento, bueno, digamos un apartamento ya mil, mil quinientos dólares. ¿Y eso de normal, o sea clase media? Normalito, normalito. Ya otros tres mil, incluso un compañero estuvo viviendo uno que le costaba diez mil. ¡Diez mil dólares! ¿Y el tuyo? Ah, pero el tuyo te lo da el equipo, me imagino. Ya sé que no, yo pago mil bolas, creo. Mil dólares. ¿Y la cuartería? Ah, pago dieciocho mil. No, pero... Ey, no, no, no. Ey, pero está barato. Está barato. No, está bien para el equipo. Para que tengo yo, sí. La verdad que está barato. Yo pago mil quinientos en USAID de la gente. Ajá, en la USA, por ejemplo, por allá. Y no debe ser así de bonito. En Nueva York, homie, un cuantos. Un cositril, pues, sí. Una cosita, sí. Ah, lo estoy diciendo. Correcto. ¿Y vehículo allá es propio o es...? No, lo alquilo. ¿Es alquilado? Alquilado. Ah, ok. Sí, porque imagines todo el proceso y papeleo que hay que hacer. Sí. O sea, supongo. ¿Cuántos goles más tienes que meter para que el equipo le tire el carrito ahí? ¿Cómo? ¿Cuántos goles más para que el equipo le tire el carrito ahí? Se tiene que sacar de tu bolsa. Ahí no hay nada. El equipo te da, el equipo te da, digamos... Un meche. No, te pone un carro, pero tenés que alquilarlo. Y vos decís, bueno, voy a dar mil euros más y voy a subir de carro para andar con un carrito mejor. Ah. Porque te da un micra. Va, va. Un micra, un pequeñito ahí que... ¿Un micra, hermano? El que anda el papá es el súper increíble. Aquí, ¿o qué? Ah, sí. Que parezca en mototaxi. Y vos, ¿dónde vivís vos es playa, va? Ahí está. Sí, es relajado ahí. Ah, bueno. ¿Dónde vos vives es playa? ¿Es playa? Sí. Es relajado ahí. Sí. Ahora, ok, entonces, cuando llegas allá, tenés ese choque cultural, tenés esos desafíos, pero, ¿qué es lo que más te gusta de Grecia hasta el momento? Ahora, la ciudad, la ciudad es espectacular. Tiene un malecón grandísimo, ¿sabes? A veces pasas a caminar, hay muchos lugares para tomarte un café porque ya, bueno, la gente es adicta al café. Ah, qué belleza. Lleva café aquí. Hay que representar. Ahora... Pongamos un cafecito allá, un negocito. ¿Qué da? Invertamos. Invertamos, somos inversionistas. Ok, y fíjate que la pregunta es, estando Palma allá, ¿te preguntan entrenadores o de gente del equipo por otros catrachos, otros charitos que se puedan ir para allá? Fíjate que antes que yo era Edwin, me preguntó el presidente a mí. Ok. Como Edwin, bueno, yo le di las catrachas. ¿Le echaste flores a Tolero? Claro. Y ya el mes, mes y medio creo que estaba llegando Edwin. Entonces, pero sí, si preguntan, o sea, Dios quiera, me voy del equipo, van a empezar los griegos a ir, bueno, traigo a otros hondureños. Ajá, a eso me refiero. Y es lo que uno como hondureño tiene que hacer, abrir puertas para otros hondureños, ¿me entiendes? Y espero hacerlo, y espero hacerlo. ¿Te convertís en un embajador, pues? Yo para terminar, Palma, yo quisiera que volvieras a la selección, Palma, honestamente te lo digo y a mí me va a pesar que no voy a estar en este convocatorio. Aprovechemos de la influencia que tenemos los hijos de Morazán y desde ahorita le damos comienzo. Ya me cortó. No, pero es que es cierto, pues, él no dijo que no va, pues. Hagamos la campaña para mí. Es que yo no es nunca. ¿A dónde dije yo que no? Él lo ha dicho. Él lo ha dicho. Yo no he dicho. Él lo ha dicho. Ah, es cierto, dijo Next Question, va. Sí, lo dijo. ¿No querés, Palma? Ahora. ¿Están metiendo a clavo ahí? Ahora van a ver diarios. No, es mentira. Él no ha dicho. Ya te lo digo. No, es que este quería salir en el hot diario. Este es. No, pero nosotros lo controlamos. Nosotros lo controlamos ahí. ¿Querés regresar a la selección? ¿Sí o no? Me gustaría, claro. Me gustaría siempre. Ok, ok. ¿Quién manda en la selección? ¿El público, el entrenador o la federación? El entrenador. El entrenador puede llevarte hasta vos, si querés. No, no. Sí, porque. ¿Cómo? Un ejemplo. ¿Cómo? Ellos no llevaron a aquel, pues. Pues sí. Ahora, ¿hay discriminación? Pregunta la gente. José Carlos Hernández. ¿Ha recibido discriminación? Porque estamos viendo ahorita el relajo con Vinicius, ¿verdad? Ya. ¿Hay discriminación con latinos? Y allá has tenido. Fíjate que con latinos no, pero sí con. Con raza negra. Con raza negra. Sí. ¿Y con el idioma? Por ejemplo, yo tengo fluidez en el inglés, no me costaría, pero el griego todavía no lo adapto. Pero si habla el segundo idioma, ahí el inglés. El inglés. Ah, entonces sí resuelto. Ya, la última pregunta mía. ¿A Santorini ya fuiste, loco? Yo quiero ir. Yo quiero ir a Santorini. No he ido. A Santorini. Y vos ahí te quedas a la esquina. No. Es grande. Es que Santorini queda lejos. Queda lejos. Queda como. Esperate. ¿Qué dije yo? Dice la gente. Es que ya tengo, Palma, te cuento, tengo otro amigo en Grecia. Tengo varias amistades. ¿Quién es? Mi amigo, mi amigo Alfredo Mejía. Pero es que él no vive junto con él. ¿Qué tal que le queda cerca? No, porque Alfredo más bien ahorita descendió. ¿Descendió? Descendió. Dígame. Pero bueno, Palma, muchas gracias por haber visitado hoy el bonito show. Ay, Japa, a no eres coche. Dele, pues. Sí, que ya está despidiendo usted. No, gracias a usted por venir. Ah, pues, vamos. Pregúnte, 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 pregúnte. Háceme un clip, papi, de todas las pateadas que recibió mi perro. Por favor, por favor. Mi perro, mira, te quiero preguntar. ¿Qué ha cambiado en tu vida? Por ejemplo, vos antes eras un jugador de la Liga Nacional que llegaste, de verdad, a tener una gran temporada con el club. Vida, deportivo. Vida, vida. Veniste, te fuiste para Grecia y gracias a Dios la estás súper rompiendo. ¿Qué ha cambiado en estas dos formas de tu vida? O sea, antes, cuando eras un jugador de la Liga Nacional y hoy que sos uno, bueno, el mejor jugador actual, ¿qué la estás súper rompiendo en el extranjero? Lo mismo le dijo a Ellis cuando vino. Es cierto, a mí me consta, a mí me consta. Vámonos. Es que Ellis era antes, pero ahora vos vos. Pues sí, porque vino antes. Exactamente. El otro que venga es el mejor. El ser disciplinado. Tener mucha disciplina. O sea, hablando de redes sociales, a manejar hasta tus redes sociales. Tengo una página que me maneja las redes sociales a mí, entonces. Pero en lo personal he cambiado mucho como persona, para bien, como jugador he crecido muchísimo. Gracias a Dios por darme la oportunidad de mostrar y mostrar a lo que hay en Honduras, ¿sabes? Entonces, siento que eso, como persona crecí, pero quiero seguir creciendo y como futbolista. ¿Te parecen amigos ahí perdidos de vez en cuando? ¿Sí? ¿Sí? ¿No te acordó? ¿Te acuerdas que fuimos allá compañeros en Kinder? ¿Qué te motiva a seguir todos los días, Palma? En principio a mí, yo. A yo. ¿Tu carrera? A yo. Obvio. ¿A vos? Mi familia, ¿me entiendes? Y que las personas que han estado siempre conmigo, amigos, ¿me entiendes? Y todo eso, entonces. Siento que son el pilar. Son lo principal como para yo irme. ¿Y qué papel ha jugado tu padre en tu carrera? Todo. Fue el que me dijo, mirá, tenés talento. Yo, mi papá nunca me dejó de la mano, gracias a Dios, nunca me dejó de la mano. Siempre me llevaba a los campos. Mi mamá, mi mamá fue la primera persona que cuando esporla y vendí, bueno, vende los botines ahora. En ese entonces a dos mil quinientos lempiras y estamos hablando de un dos mil diez. Sí. Y soltar dos mil quinientos pesos, vos decís. Siete mil ahora, una cosa así. Es una locura, entonces, que solo me duraron dos meses, ¿me entiendes? Esa es la cosa. Entonces, eso fue, mi mamá, yo siempre se lo digo, me acuerdo cuando vos me compraste los primeros tacos de lo más caro. Entonces, ahora, mirá, tengo esta oportunidad, ahora la Nike me regala, entonces, eso siempre lo voy a recordar. Pero, como te digo, lo que jugó mi papá, todo, 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 todo. ¿Qué hacía? ¿A qué se dedicaba tu mamá y tu papá en ese entonces? Fíjate que, bueno, de chiquito, ocho, diez años, yo iba acompañado a mi papá a vender verduras. ¿Verduras? Y muchos que no me conocieron de esa etapa dicen que es mentira, pero hay muchas personas que hasta él, él iba conmigo y mi papá a vender. Entonces, mi papá vendía verduras, después mi papá, porque trabajó en una empresa, en La Blanquita, no sé si... Claro, sí, sí. Trabajó muchos años, después ya se dedicó a trabajo propio, mi mamá tiene una pulpería, ya podemos decir que ella la agrandó muchísimo. ¿Cómo se llama la pulpería? Ashley. Ashley, qué bonito nombre, pulpería Ashley. Papi. Vaya usted, vaya usted. Vaya usted a pulpería Ashley. De cero a cien. Pulpería Ashley. Sí, mira Alex. Supermercado. Seguimos contando con... Supermercado. Wow. Qué chate. Mira, ve. Lleve, 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 lleve. Ahí vete. Aquí podemos decir... Ahí puede ver el logo. Mini Super, es super ya, es... Nada, no es super, pero sí. Mini Super. Ah, bueno, mini Super. ¿Confías en vos, Palma, en vos mismo? ¿Confías en tu talento? Totalmente. De cero a cien, ¿qué tan posible es de que miremos a Palma dentro de muy poco tiempo en otro equipo? Mil. Mil por ciento. Bien. Al cien por ciento. Yo digo que mil también. No te estoy diciendo que me dejo primicia, pero te pretenden otro equipo ya. Sí. Sí, la verdad. Bien. No te estamos diciendo primicia, pero ¿cuál? Ajá. No, bróbalo, bróbalo. ¿Y por qué has estado hablando con Xavi Hernández? ¿Cuál? ¿Vos, Madrid, va? Bien, bien. Soy Madrid. Ey, pero si te llama el Barça. ¿Qué? Corriendo, le firmo. Ah, claro. Es chamba, es chamba, es chamba. Bueno, entonces firmame algo, que le firmen algo ahí. Cuando Palma, el día que lo hagan oficial, es jugador de tal equipo, le vas a hacer otra entrevista a los hijos de Morazán. Sí, porque después le olvida. Se agrandan. Se agrandan. Es que, mira, la gente viene aquí a este show, se vuelven estrellas internacionales. Le iba a dar una camisa, pero le llevo el carro. No, ¿cómo? ¿Cómo llama el que lleva el carro? Llámalo. No, 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 no. ¿Para el número? Ahorita lo llamamos, porque es que mi perrito no se puede ir sin ser... Le mando al palma, al pando. Aquí está la firma. Y no, y no vamos a ir allá, pues. Aquí está la firma, ya firmó, dijo que se iban a ir cuando un equipo, cuando esté en otro equipo ahí grande, nos va a dar otra entrevista. Mira, la verdad, nosotros estamos muy contentos porque... Ya, no hay chamba aquí, vos. ¿Cómo? En estos días no hay chamba. Memo, chamo, ahorita le empachamos. Este ya no nos sirve aquí. Pero mira, ya se arruinó este. ¿Ya venía malo? Sí, solo de su habla. Solo de su habla. Y de pupú, le encanta hablar de pupú. Y le gusta eso. ¿Te gusta? No. Le hace mal. El pupú. Revolverlo. Bueno, gente, no, Palma, de verdad, viejito, muchas gracias por haber venido. Un placer que estés con nosotros. Gracias por ver los clips y gracias por poner en pantalla grande ya todos los griegos el bonito show. Papi, mira, ¿ya sirve esa cámara? Sí. Bueno, esa cámara es tuya. Mira, los clips que te salen a vos en TikTok, aprovecha el espacio y diría unas bonitas palabras ahí para la gente. Lo que vos querrás decir. Lo que vos querrás decir. Lo que vos querrás decir. Esa cámara es tuya. Si no son palabras de lento, no importa. Lo que vos querrás decir. Lo que vos querrás decir. Me inspiro, loco. Vaya, esa cámara, esa cámara. Llora, llora. No es como empieza, sino como termina. Lucha por tus sueños y nunca te rindas. Me dejó el corazón, loco. Me dejó el corazón. Me dejó el corazón. Qué locura, homi. No voy a botar el micrófono acá porque aquí nos duele. Pero qué locura. Muchas gracias por la invitación a los hijos de... Corazán. Corazán. Ahí dice. Ahí dice. Y él es fanático. Y no se pierde. Y nada, gente. Es un super fan. Mírenlo. Son... Pueden ver que son verdaderos hondureños. Tienen la sangre. Bueno, si no tienen sangre están muertos. Ah, pues es que ni modo. Pero la sangre es ahí como luchadora. Luchadora. Y azul, y azul también. Y que le sacan una sonrisa a ustedes, aunque digan que no. Aunque hay personas que no los quieren a ellos, pero bueno. Nadie. Nadie, nadie, nadie. ¿Quién? ¿Hay alguien de las elecciones o alguien ahí que no los quiere? No me quemé. Ah, bueno. No me quemé. Bueno, bazooka. Ahí lo vamos a ver en YouTube. No, no, hombre, no, hombre. Nada sobrado. Estamos probando. Que disfruten el lindo show que tienen los miércoles y los viernes. Gracias. Sí, seguro. Lunes y miércoles. Dale otra vez, dale otra vez. Lunes y miércoles. Díselo otra vez, dale. No, no. Viernes. Miércoles y viernes. No, no. Lunes y miércoles. No. Lunes y miércoles. Es que si no la miras hay otro día, pues. Ah, ese es el problema. Es que el rollo. Es el lunes y miércoles. Porque en Grecia es dos días. En Grecia, lunes se dice viernes. Ah. Ah. Y mañana, por cierto, vamos a estar en el bonito show en Cervecería La 20. No se lo vaya a perder usted. Llegate. Vamos a hacer show ahí. Miren, nos vamos a compartir un par de vicas. Cervecería La 20. Sí, hay una terracita ahí con flow. Te vamos a tener tocado. Te vamos a tener tocado. Vale 5.000 entradas, pero nosotros te vamos a entrar. Sí, sí. No te preocupes. Váma, me quedo otro día acá. Vaya. Vaya. Mi perro. Ahí vamos a estar en Cervecería La 20. Mañana no se pierda el bonito show. Vamos a hacer un show en vivo allá. La gente le manda cariño a Palma. Dice Oscar Rodríguez, es el fan número uno, Luis Palma. Papá de la 20, pues, vivo. Los veo ahí. Mañana te vio loco. Éxito. Papi, fíjate que tengo un viejecito a Grecia ahí con el DJ. Ojalá que me vas a posar allá. Claro, ya lo recibo. Sí, es que yo tengo conexiones en todo el mundo. Ya lo recibo. Oiga, este hombre. Bueno, nos vamos. Luis, lo mejor para vos, éxitos. Éxito, bro. Seguí haciéndonos sentir orgullosos de ser catrachos, la verdad. Y con lo que nos platicabas, de cómo iniciaste con el esfuerzo de tus padres, la verdad que eso es súper bonito. Y yo sé que a veces están las críticas ahí. Los dardos. Pero ves la foto de él y todo eso vale la pena. Éxitos, éxitos. La verdad es parte de eso de morir. Y bueno, nuevamente, gracias. Nuevamente, gracias. Nuevamente, gracias. ¡Guau! ¡Nos vamos, viejo, chaval! ¡Esto fue El Bonito Show! ¡Bazucas todo! Con el bicho palma, loco. ¡Ya me brindo! ¡Ya me brindo! Que todo salga bien. A ver, cómo es la cosa aquí. Corte ahí, chaval.